Esta mañana los pequeños de la Escuela Infantil Carcajadas de la Capital han vivido una emotiva y divertida jornada carnavalera al compás de los platillos y tambores. Todos los niños y niñas han disfrutado de su tradicional desfile junto con sus profesores, que año tras año lleva a cabo el Centro de Educación Infantil con la colaboración de los padres. Es tradición en nuestra Escuela Infantil, llevamos ya muchísimos años haciendo el pasacalle de carnaval, tuvimos que cancelarlo por la pandemia y el año pasado volvimos. Los padres nos ayudan mucho, la verdad, contamos con la colaboración de los padres, sobre todo en las aulas de los pequeñitos, de bebés y un añito pequeño, que los padres vienen para acoger a sus niños en brazos y hacer el pasacalle. Un pasacalle es que cada año tiene una temática diferente, aunque este 2024 ha sido a elección libre para que sea más colorido. Lo hacemos en una temática, cada clase a lo mejor va de una cosa diferente y otros años lo dejamos un poco libre para que sea más colorido. Este año, por ejemplo, la temática es libre, cada una vamos de una cosita. Una mañana cargada de música, serpentinas, risas también y algún que otro llanto.